A raíz de la reunión que se ha tenido, ¿cuáles han sido lo que se ha logrado o se ha tenido después de esta reunión? Bueno, justamente en esta oportunidad hemos terminado la reunión con nuestro señor alcalde y agradecemos de antemano que el señor alcalde ya ha convocado a todos los ingenieros, a los responsables de infraestructura y bueno, pues se ha comprometido que a fines del mes de junio ya nos está entregando ya el proyecto para la realización del expediente técnico a pesar de que no es su función como municipio provincial de Puno porque esto incumbe al gobierno regional pero a pesar de eso, él nos va a colaborar con este trabajo y creemos que es oportuno y va a ser muy beneficioso para la institución de educación superior pedagógico público de Puno. ¿Y qué ha manifestado el alcalde en cuanto a lo que viene a hacer pues de esta promesa que hasta el momento no se habría cumplido? Justamente él no manifiesta de que ha tenido problemas que el año pasado se han suscitado en relación a su persona y que toda la población puneña conoce y aparte de eso también ha habido pues ciertos problemas aquí dentro del municipio provincial de Puno y ya reparando todo ese aspecto es que ahora estamos retomando para la elaboración del compromiso del proyecto para la nueva construcción de la ciudad pedagógica Puno. ¿En qué va a consistir este proyecto? Justamente en la elaboración de todo el expediente teniendo en cuenta las necesidades, teniendo en cuenta la población y teniendo en cuenta también una propuesta de parte de nosotros como institución como quisiéramos una nueva ciudad pedagógica que funcione teniendo en cuenta el mobiliario, teniendo en cuenta la infraestructura y también la actual tecnología en relación a la educación. ¿Cuánto es el presupuesto que se está destinando para esto? Bueno, específicamente no se ha determinado en estos instantes porque todavía la señora arquitecta que estuvo aquí presente con nosotros, la señora Vanessa, nos indica que tiene que tener en cuenta las normas que rigen para poder desarrollar este tipo de proyectos y que existen en el sector educacional.